Queremos calcular la integral que tenemos aquí, es la integral de un producto de potencias de senos y cosenos. Cuando se tienen integrales con productos de potencias de senos y cosenos, y uno de los exponentes es impar, o los dos son impares, como en este caso, la integral se puede resolver como lo vamos a hacer aquí. Se toma una de las potencias, la que sea, en este caso las dos son impares, se toma la potencia impar, en el caso de que una de las dos sea impar y la otra par. Aquí son pues las dos impares, así que se toma cualquiera de ellas. Voy a tomar esta. Y de esa potencia de exponente impar se factoriza, se factoriza la potencia, como es seno al cubo se pone seno cuadrado por seno. Si fuera seno a la quinta, se pusiera seno a la cuarta por seno, etc. Aquí es coseno a la quinta, se pusiera coseno a la cuarta por coseno. Es decir, se factoriza la base de la potencia con exponente 1 multiplicada por lo que resta de la potencia. coseno, entonces en este caso tendría así. Seno cuadrado de 4x por coseno a la quinta de 4x por seno de 4x. De x. Es decir, seno al cubo se puso seno cuadrado por seno. Este seno va a servir de diferencial. Vamos a tomar u como el coseno, o sea, la base de la otra potencia, coseno. O sea, de la otra función trigonométrica, en este caso de la coseno. Se toma u como coseno, y usted sabe que la derivada de coseno es menos seno. Entonces, esto puede servir de diferencial, más completándolo. Pero siempre y cuando aquí haya coseno, y este también sea coseno, para tomar u aquí también, entonces necesitamos convertir este seno cuadrado en coseno. Y eso se hace con esta identidad. Esta identidad relaciona seno cuadrado con coseno cuadrado. Voy a despejar de ella seno cuadrado, para poner aquí lo que vale, y este queda en términos de coseno. Entonces vamos a despejar de aquí seno, seno cuadrado. Seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Se pasa a restar para allá. Claro, aquí tenemos seno de 4x, entonces la identidad debe tener 4x en lugar de la x. Sería seno cuadrado de 4x igual a 1 menos coseno cuadrado de 4x. Entonces, en lugar de este seno cuadrado de 4x, voy a poner 1 menos coseno cuadrado de 4x. Lo voy a hacer aquí. 1 menos coseno cuadrado de 4x. Luego, este, que es coseno a la quinta de 4x. Y este. Lo voy a separar un poco para completar el diferencial ahorita. Vamos a ponerlo así. Está multiplicando, ¿no? Es que dejé un espacio ahí. Bien, dijimos que íbamos a tomar u como coseno. O sea, sería u igual a coseno de 4x. Así tendríamos 1 menos u cuadrada por u a la quinta. Y esto sería el de u. Ahora, vamos a ver. De u es, si tomamos coseno de 4x como u. El diferencial de u es la derivada de esto multiplicada por dx. La derivada de coseno de 4x es menos seno de 4x por la derivada de 4x, que es 4. Lo voy a poner aquí. 4. Multiplicado por el de u es menos 4 seno de 4x de x. Y aquí tengo seno de 4x de x. Le falta menos 4. Voy a multiplicar aquí por menos 4. Para tener completo el diferencial. Ahora sí, esto es de u. Pero, si multipliqué por menos 4, debo dividir entre menos 4. 1 entre menos 4. Así, de esta forma. O sea, menos un cuarto. Entonces, esto sería esto es menos un cuarto menos un cuarto de la integral de 1 menos aquí en lugar de coseno de 4x voy a poner u entonces va a quedar u cuadrada por aquí sería u quinta y esto es de u Bien, hemos llegado a esta integral que es la integral que es la integral de este producto vamos a desarrollarlo para que quede una suma o resta ahí es menos un cuarto por la integral de es 1 por u quinta u quinta menos u cuadrada por u quinta u a la 7 de u se trata de una integral de una resta de potencias se puede separar en dos integrales o integrar directamente así como la letra del diferencial coincide con la con la letra de la la potencia la base de la potencia entonces son integrales elementales se le suma uno al exponente y se pasa a dividir vamos a hacerlo así directamente esto sería un cuarto por u a la 6 entre 6 menos u a la 8 entre 8 más c se puede desarrollar aquí menos un cuarto por esto y menos un cuarto por esto vamos a ir abajo menos un cuarto por un sexto sería menos uno entre 24 u a la 6 más menos por menos es más un cuarto por un octavo sería uno sobre 32 u a la 8 más c más c acá lo vamos a seguir esto sería igual a vamos a sustituir lo que vale la u la u es coseno de 4x o sea o sea quedaría menos uno entre 24 por u a la 6 o sea coseno a la 6 coseno a la 6 de 4x más c uno entre 32 u a la 8 sería coseno a la 8 de 4x más c este sería el resultado este sería el resultado 2 2 2 3 3 2 2